En el marco de la semana de la lactancia materna, queremos aprovechar esta oportunidad para felicitar a todas las mamás que actualmente están dando de mamar. También queremos, como todos los años, la Organización Mundial de la Salud tiene un lema y en este año es poder articular la lactancia materna con el trabajo. Así que por tal motivo invitamos a toda mamá que tenga dudas o que necesite algún consejo de cómo realizar satisfactoriamente estas dos actividades que se pueden acercar a cualquier centro de salud donde van a recibir información por parte de los pediatras.